hola estás en tecnología 83 y si estás viendo este vídeo es que algo malo te ha pasado con windows 11 puede que hay algunas aplicaciones que no te funcionen correctamente puede que sencillamente el sistema te esté yendo más lento de lo normal o que windows 11 no te gusta por el momento y quieres esperar a la versión definitiva así que bueno te voy a enseñar la forma correcta de poder volver al tener windows 10 así que quédate hasta el final del vídeo vas a hacer lo siguiente en la barra de tareas vas a ir a la lupa entonces en la barra de búsqueda vas a escribir restablecer este equipo vas a hacer clic en la opción de restablecer este equipo aquí cuando se te abra la aplicación vas a hacer clic aquí donde pone volver porque en volver lo que vas a hacer es volver a windows 10 harías clic en el botón devolver y entonces automáticamente se te va a abrir la siguiente ventana de recuperación tienes que esperar a que se te cargue que dependiendo del equipo que tengas te tardará más o menos para ahora elegir unas opciones de recuperación más que unas opciones te va a hacer preguntas preguntas concretas de si estás seguro y el motivo por el cual estás restableciendo tu equipo de windows 11 a windows 10 yo concretamente he elegido por otros motivos tú si quieres puedes elegir el motivo concreto harías clic en siguiente aquí elige la opción de no gracias porque si no te va a buscar actualizaciones para que sigas en windows 11 digamos que es una última intentona de microsoft para que no abandones windows 11 aquí te está avisando sencillamente di que sí vale te está avisando de que al regresar a windows 10 puede que algunas aplicaciones no te vayan a funcionar pero no te preocupes que te van a funcionar todas perfectamente y en la última opción también le dices que sí le dice volver a windows 10 y listo entonces tu equipo comenzará a reiniciarse te aparecerá la siguiente pantalla negra con el mensaje de reiniciando eso es bueno eso significa de que ya tu equipo está reiniciando se para ahora volver a arrancar directamente para restablecer a windows 10 por cierto estás suscrito a mi canal porque si no estás suscrito ayúdame suscribiéndote y de paso pues te enteras de cosas de tecnología que a mí me encanta me encanta tener más gente en la comunidad así que venga antes de seguir suscríbete como ya te has suscrito pues ya te va a aparecer el siguiente mensaje en el ordenador y es restaurando la versión anterior de windows así que está todo perfecto todo correcto lo único que tiene que hacer es esperar espera un poco depende del ordenador que tengas te irá más rápido o más lento quédate hasta el final del vídeo para que veas que funciona y que no te estoy engañando y una vez termine el proceso de restauración automáticamente te aparecerá la pantalla de inicio de windows 10 así que si tienes contraseña la metes y listo ya tendrías otra vez tu windows 10 que mira tengo la misma aplicación que tenía en el windows 11 en el escritorio todo igual todo idéntico todo perfecto así que ya tienes windows 10 y te olvidas de windows 11 que quieres en un futuro volver a windows 11 porque está mejor está mejor optimizado pues vuelves mientras tanto espero que te haya gustado